Flores del campo y del jardín, todas al templo, todas venid. Venid que os llama la Virgen pura y en su hermosura nos dice así. Madre del alma, rogad por mí, tú eres mi centro, tú eres mi fin. Porque en el mundo se hizo el eterno y yo por ti quiero morir. No deseches, oh madre querida, la tierna plegaria que da el corazón. Que tus hijos que en ti se cobijan y tú les proteges con tu tierno amor. No deseches, oh madre querida, la tierna plegaria que da el corazón. Que tus hijos que en ti se cobijan y tú les proteges con tu tierno amor. ¡Viva la Virgen del Río! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva Bermejo! ¡Viva! ¡Viva Tadarosa! ¡Viva! ¡Viva Tadarosa! ¡Viva Tadarosa! ¡Viva! ¡Vamos! Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Nació la Jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. ha muerto la burra, dos cabras y el pascón. De San Tom, me alumbraría semejante ocurrencia de echar esta canción. Pero si en la noche oyeras sonar unos guitarros y sales al alcohol, le cantaré yo en la ronda y que sea lo que Dios quiera, lo que quiera el Señor. Este canto que en mi voz te alegrará, que es el canto de Aragón que hace vibrar mi corazón. Este canto que en mi voz te alegrará, que me lo enseñó mi madre, que me rompe la garganta, cuando canto a quien me quiere, recolando a quien me baila. Es la jota de Aragón que más bravura alcanzará, cuando canto en oración a nuestra vientre en despedida. No es así. No es así. Gracias.